Triste noticia para el mundo del metal, se ha confirmado el fallecimiento del guitarrista sueco de 47 años David Anderson, quien en vida fue integrante de la banda Soilwork por más de 10 años y de la banda The Night of Light Orquesta. Mediante un comunicado en redes sociales expresaban su enorme tristeza y haciendo notar que la razón por la cual él dejó este mundo fue por el alcohol y la enfermedad mental, sin dar más explicaciones y pidiendo respetar la intimidad de la familia del músico. Paz en la tumba de David Anderson.